El Centro de Shabbat 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 Lo que sí va a tolerar el plan internacional es la violencia. Hay que ir a la violencia. No sé si hay que pensar. Entonces, si yo creo que el plan internacional es un peligro. ¿Por qué puede pasar? Entonces, si yo creo que el plan internacional es un peligro. Amigos y amigas, la violencia nos dice que en estos últimos días, se compara a la intomar y al tomar y vi que desaparecieron. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Lo vgo! ¡Lo vgo! ¡Lo vgo! ¡Lo vgo! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!